y nada de chileo y nada de chileo hello guys, good morning ngayon po ay biyami santo mahal na araw punta kami yung bundok narito na kami sa upaano ng bundok hinihintay lang po kami kasama madilim pa kuwari mga kasama, ako hindi nakita madilim pa madilim 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 ¡Suscríbete! Dami na po naghahawan do sa mundo, o. Ang mga nakapaslik na doob. Dami po ay maghahawan sa mundo. May cross, mga ibabaw. y la gente hay 6 tropas 5 yunas 5 yunas 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 narito na kami sa tuktok harito nalit siya eh shit out ako'y hinihinga sa pag-awag eh mahala na hindi ako magpahinga eh ay ha si Eugene ha yun yun están en y dier como si estánados con ellos ¿Has? ¿Han de? ¡Han de nuevo! ¿Puedo decir que sí? Hay algo fresco Ya, nada más de overnight ¿Han de nuevo? la la por ti por ti por ti por ti por ti por ti ah over next ya manglánei goza nice to ira me haen la feplanza ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo. 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 ¿Qué talaga? Apagod si Eugene eh No, 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 no ¿Qué tal? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!